Ayúdame. Y ya lo sé, nos queda el mar de los sentidos, y tarde este domingo y una lluvia en mi bolsillo, y dime que, nunca digas que no puedes. Y ya lo sé, nos queda el mar de los sentidos, y tarde este domingo y una lluvia en mi bolsillo, y dime que, nunca digas que no puedes. Y ya lo sé, nos queda el mar de los sentidos, y tarde este domingo y una lluvia en mi bolsillo, y dime que, nunca digas que no puedes. Y hoy sabemos que tú y yo somos juntos como el mundo entero, y sin algo que digas, no conozco el miedo, porque contigo yo sé que puedo. Y hoy sabemos que tú y yo somos juntos como el mundo entero, y sin algo que digas que no puedes. Y hoy sabemos que tú y yo somos juntos como el mundo entero, y sin algo que digas que no puedes. Y hoy sabemos que tú y yo somos juntos como el mundo entero, y sin algo que digas que no puedes. Y hoy sabemos que tú y yo somos juntos como el mundo entero, y sin algo que digas que no puedes. Gracias.